El proceso de negocios está escuchando y viendo y disfrutando este programa especial Mesa Tecnológica 2023, los puntos más luminosos y los más oscuros de la tecnología de este 2023. Y estamos aquí compartiendo con Alian Hernández, con Oscar Díaz, ambos de Mangú Tecnológico, también con nuestro editor de tecnología, Isaac Ramírez. En algún momento, cuando suelte una piña colada, se conectará Juan Medina de CDN y bueno, lo tendremos también a través de la vía remota Rafael Fernández. Mira Ravelo, con tu anuencia, agradecer a los amigos de Capcana, Ciudad Destino, por el auspicio de este año estar con nosotros acompañándonos y que ha cedido sus menciones y eso para que tengamos estos programas especiales y agradecer como siempre, su apoyo. Así que entramos con los muchachos. ¿Cómo arrancamos? ¿Con las luces o con las sombras? No, 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 las sombras. La gente le encanta la cosa sombría. Señores, yo creo que nunca como el 2023 habíamos tenido tantos dramas. O sea, creo que solamente superado por el paralelo que tenemos de ese mundo duplicado y bizarro que es la farándula. Yo creo que eso lo exportamos ahora. Sí, pero se faranduleó la tecnología. La rosa de Guadalupe le quedó chica. La rosa de Guadalupe, exacto. Y tenemos que, cuando hablamos de drama, llanto, lloro y pataleo, tenemos que hablar de Twitter. Bueno, en paz descanse. En paz descanse. Twitter, Dios lo tenga en su santo seno. Tiantre, qué nombre tan bonito. Resumido o reducido a una simple letra. Elon Musk adquiere Twitter, patea a todo el mundo. Lo primero que ese señor entra es con un lavamanos de que iba a barrer prácticamente de 11.000 empleados que se vuela a 7.000 en las primeras 24 horas. Lo interesante es que Twitter siguió funcionando con menos del 60%. A ver, saca el 60% y, perdón la interrupción, y saca a la directora de ventas, que era la que tenía el control de las cuentas en Twitter, pero sigue. Sí, no, no, pero también vota a la directora de inclusividad. De inclusión. De inclusión, o sea, eso había que sacarla sí o sí. Y después al otro panita. Al control de contenido lo sacó también. Sí, también había que sacar. Que era un empleado del FBI que estaba ahí sentado. Sí, por eso aprobaba que eso era así. O del Partido Demócrata. Sí, exacto. Puede ser. El Partido de Gobierno. Puede ser. Pero no habíamos visto tal nivel de drama con respecto a la adquisición de una empresa. Primero, todo lo que ocurrió en torno a la adquisición, al ofrecimiento inicial de los 43.000 millones, después dijo que no, que voy a retirar. No, usted tiene que hacerlo obligado. Tiene que comprar. Pero eso no le salió bien al que dijo tiene que comprar obligado. Exacto. O sea, la primera temporada de Ed's fue muy buena. Porque ese tema de compro, no quiero comprar ahora. Tiene que comprar porque ya tú pusiste una propuesta sobre la mesa. Fue muy buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso no le salió bien al... No, no, para nada. Yo creo que... Yo no sé si... Viéndolo en retrospectiva, que obviamente es mucho más simple y mucho más fácil. Sí, un año. Cuando ve algo en retrospectiva un año después. Yo siento que a Elon Musk le hubiera salido muchísimo más económico. sentarse en los tribunales, darle los 1.000 millones a Jack Dorsey y al grupo de inversionistas. O lo que le hubiera costado en los tribunales, llegaron a acuerdos. Era la mitad. Eran 20.000. No, no, no. Porque el acuerdo, si no se daba la transacción, eran 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones. Yo creo que si él hubiera pagado 20.000 millones, que estoy exagerando, o 10.000 millones, le salía más barato que lo que le ha costado la compra de Twitter, que ya, que pagó 44, ya debe valer como 15, y todos los días vale menos. Porque los anunciantes están corriéndole como el diablo a la cruz. Sí. Los empleados no quieren trabajar con él y tienen el currículum listo para enviarlo en cualquier momento. O sea, sí. Y Facebook parado en la cosa de enfrente. ¿Cómo están? Claro. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que yo no veo una luz al final del turno. Es que yo no la veo. Porque hay momentos en las empresas en donde están en la lona. Pero tú dices, pero tan agarrado de ese clavito caliente, que en algún momento los puede sacar de ese atolladero. Pero, en el caso de Twitter, cada decisión que él toma los hunde todavía más. Exacto. Ellos están a nivel de los mineros de Chile, ¿eh? Ahora mismo. Sí, es verdad. Bueno, pero le cambiaron el nombre. Ajá. Fue una mala decisión. Fue una peor decisión. Contrataron una CEO que más nunca se ha vuelto... Ni siquiera la voz de ella se sabe cómo suena. Porque ella ha tenido tres declaraciones públicas, pero ella dirá, yo estoy aquí ganándome mi cuarto. Y si el dueño no quiere que yo trabaje, eso es un problema de él. Si el dueño es que va a hacer todos los anuncios... Y para ponerle ya como la tapa al caldero, el tipo agarra y le da retweet a un mensaje que todo el mundo sensible de los israelitas ha considerado como antisemita. Y muchísimas marcas en la cultura de la cancelación salieron corriendo y los pocos ingresos que tenía Twitter los está perdiendo. Es decir, que éramos muchos y parió la abuela. Entonces, yo no sé... Y para sumarle a lo que dices, las estadísticas, Isaac, que creo que tú las tienes más frescas que yo, hubo un 17% menos de tráfico de personas en la red social, hasta donde yo lo dejé. Ok. Respecto a ese 17% menos, lo que habría que preguntarse son bots. Ah, bueno. Nunca lo sabremos. Pero eso nunca lo sabremos. Porque él pidió una base de datos que se supone que nunca se le entregaron. Pero cuando él compró la empresa, él tampoco transparentó los datos. Es decir, que el supuesto paladín de la libertad de expresión y de la transparencia era muy bueno cuando era del otro lado de la acera. Yo te voy a decir algo. Yo creo, mi pensar es que él vio la realidad, él vio la realidad de la situación y lo que hizo fue lo que ha cambiado el internet. Usted cuenta en contra de Elon Musk y todo lo que usted quiera. O en este 2023, Elon Musk cambió el internet como lo conocíamos. Todos los sectores. Todo el internet gratis se fue a la hostia, como dicen, porque todo es por suscripción. Si usted quiere ser relevante en una red, pague. Si usted quiere tener el Verify, pague. Si usted quiere la protección de su dato, pague. Si usted quiere evitar que lo hackeen, pague. Todo. Y eso lo inició Elon Musk. Claro. Una lástima que él no sea el que le esté sacando provecho a eso. Pero había que crear una forma de que los bots no incidieran tanto. Y la única forma es si están pagando. ¿Por qué? Porque tú necesitas una tarjeta de crédito asociada a una sola persona. Y entonces empezaron a crear ese estándar para poder tener relevancia. Ah, bueno, mira, este tigre está hablando todos los días del mismo tema, pero acá está verificado. Pero ¿cómo está verificado? Si es un robot. Y él incluso se apalancó en un muy buen momento cuando estábamos discutiendo sobre el tema de protección de datos. O sea, en ese momento cuando él lanza suscripciones, todo el mundo se estaba preguntando qué están haciendo con mis datos, qué hacen. Él dijo, ok, tú quieres saber qué hacemos, págame y yo no voy a hacer nada con ellos. Y fin del cuento. Que finalmente es lo que le mete la presión a Facebook en Europa. Dice, no que yo voy a lanzar una, finalmente como que se le puso mejor a ellos, pero Instagram en Europa, estamos hablando de entre dos y quince dólares. Sí. Euros. Perdón. Euros. Que más caro. Euros. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia, Max Zuckerberg te dijo, mira, como yo no voy a poder usar tus datos para ganarme un beneficio, entonces yo tengo que tener un beneficio. Sí o sí tienes que pagarme por una suscripción. Eso no existía antes de que Elon Musk lo planteara. Mira, acaban de hacerme una propuesta de una apuesta. Ok. Ok. Yo sé cómo va la valla. Franklin Santana. Como si lo estuviera viendo. Franklin Santana me está diciendo, quiero apostar, esto es tiempo real, eh. Quiero apostar una caja de cerveza con Don José Luis, gracias por lo de Don. De que X saldrá a flote para el próximo año. Alguien se me une. Es mucha cerveza para mí. La genialidad se impondrá. Ahora, yo creo, y lo he dicho aquí, no me voy a retratar a esta altura de juego, que X no llega al 2025. Ah, pero el 2025, pues tú dices que puede ser exitosa en el 2024, entonces. ¿Cómo va a ser exitosa en el 2024 si no llega al 2025? Es decir, lo que viene de ahora en adelante es montado en un carro sin freno, camino a la catarata del Niágara. Eso no lo salva ni Donald Trump ganando la presidencia. Está difícil. Mira. No lo salva nadie, eh. No se va. A ver. A ver. Yo creo que no se va, pero no va a tener un pico. Exacto. Puede mantenerse estable. Actualmente, Twitter tiene 350 millones de usuarios activos diarios. Quizá hay que pagar los préstamos. Con qué eso vamos a pagar los préstamos. Sí, pero él puede coger de, 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 recuérdate que. Má. Sí. La fortuna de Elon Musk. Es que no, es que las acciones, las acciones de, de X. Es que no hay acciones. No. El valor de X, lo que, el, el dinero que él cogió para comprar X. Está basado en acciones de Tesla. Entonces, yo te voy a. Mientras más acciones de Tesla tiene el valor de X, menos valen las acciones de Tesla. Está bien, pero yo te voy a decir algo. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de conseguir para alimentar una inteligencia artificial, ¿qué es? Datos. Datos. Que, mientras todos los 3.000 científicos en el mundo, a principio de este año, firmaban una carta diciendo, ¡detengan la inteligencia artificial por seis meses! Elon Musk salió firmando la carta. ¿Qué estaba haciendo Elon Musk? Registrando en Delaware una compañía de inteligencia artificial. ¿Qué, de dónde se está alimentando esa inteligencia artificial? En tiempo real, de lo que crea Twitter. Del contenido que se crea en Twitter. Entonces, no es que él no está utilizando los datos que está proveyendo Twitter. Lo único que él está diversificando, cuantas formas sea posible para aprovechar toda esa información que está ahí y que no se le está dando a nadie, porque lo primero que hizo fue quitar el acceso a lo API. A lo API. Eso fue lo primero. Yo voy a hacer reto vaina. Nos dolió a todos. Nos dolió absolutamente a todos. Aplicaciones de terceros no pueden acceder a Twitter. Lo bueno que el año que viene vamos a estar aquí. Eso es seguro. Eso es lo mejor. Franklin, para el bolsillo. Yo no tengo problema. Una cajita de cerveza, eso no es nada. Oye, que... Ah, tenemos que sentarnos a beber. Truque, 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 truque. No, yo te voy a enseñar a entregar a una caja de cerveza para que tú te la lleves, ¿no? Dios mío. No tenemos que sentar con todos los oyentes del programa, bebé. Y yo la pago, no hay miedo. Más gobierna. Pero va a estar. Sí, exacto. Va a estar. El otro drama... Vamos chuchando el tiempo. El otro drama tiene que ver con San Alba. A mí la mejor novela fue esa. Me la disfruté capítulo por capítulo. Pero son como en cuatro días. ¿En cuatro días? Bueno, eso fue una serie limitada de Netflix. Exacto. Pero que si tú no la veías ese día, el capítulo... No, no, al otro día era otro escenario. Otro escenario. Vamos a poner a la gente en contexto con el tema. Imagínese que usted está dando una presentación un jueves, hablando bien de la empresa, y cuando usted llega a la empresa, el viernes le dice, loco, pero va, ¿qué hay mi escritorio? ¿Y qué pasó aquí? El escritorio vacío. Eso fue básicamente lo que le pasó a San Alba. El board, o sea, la mesa, la junta de directores, dijo que él no estaba siendo muy claro. Exacto. Muy claro que habían cosas muy oscuras en las que él estaba trabajando y que ellos no estaban de acuerdo. Y como ellos no estaban de acuerdo, había que salir de él. Sí, incluso lo que se rumora es que la mesa entendía que San Alba quería exponenciar demasiado la inteligencia artificial y ellos querían ir un poco más lento. Sí. Entonces se encontraron con ese choque en ese momento. Porque él está ya igual que, y yo lo ponía como ejemplo creo que la semana pasada, igual que lo que hizo Jack Dorsey a lo interno de Twitter que creó Sky Blue, vamos a hablar de esa fracasación, digo, esa red, Blue Sky, así mismo San estaba desarrollando un chat GTP con hormonas. O sea, estamos hablando de algo que fácilmente podía pasarnos dentro de dos años a la inteligencia humana. O sea, incluso es bueno resaltar que eso ocurrió luego del lanzamiento de chat GTP4 y luego del que él lanza lo que ahora no recuerdo el nombre, pero eran como mini chat GTP por llamarlo así, que eran componentes que tú podías crear tú mismo y desarrollar. Como API, imagínate acceso a API. Exactamente. Al API de chat GTP. Y que iba a robustecer todo el tema de integración con inteligencias artificiales. O sea, iba a revolucionar todo eso. Luego de eso, dos días después, se anuncia que San Ant-Man ya no está en OpenAI y para mí ese señor representa lo que representó Steve Jobs en su momento. Claro. De hecho, fue comparado precisamente. Lo hicieron un mártir. Exacto. Lo convirtieron en un mártir. Y que quiten a la figura de la innovación y de la revolución tecnológica. Eso fue un golpe muy fuerte en ese momento. En un momento, alguien ponía la figura de los cuatro fundadores de OpenAI y el guante de Thanos. Y entonces se iba a San Ant-Man. Y se iba el co-founder también. Porque al co-fundador, que era uña y mugre de San Ant-Man, lo dejan dentro de la empresa, pero lo degradan casi a barrendero. Ah, ya lo saben. De hecho, el muchacho que parqueaba afuera podía mandarlo. Podía mandarlo, exacto. Y él dice, yo me voy. Yo me voy. Entonces, en cuestión de horas, en la que yo considero la jugada estratégica mejor de los últimos 20 años, Satya Nadel dice, contratado. Exacto. Por lo que él pidiera. Las cifras, señores, estamos hablando de una cosa. Y que emitieron. No solamente contratado a Satya. Exacto. Él puso como un letrero abierto, todo el que se vaya de OpenAI tiene trabajo conmigo. Igual remunerado. Entra San, entra el co-founder, y entonces detrás hay una carta de 770 empleados que eran en OpenAI. 700 firman la carta diciendo, no vamos para Microsoft. No vamos todo. Solo Microsoft puede hacer eso. Solo Microsoft. Ahí no hay problema en Cajacinota. Hay que tener en cuenta que Microsoft es dueño de la... 49% de las acciones de OpenAI. Que todo eso ocurrió después de Microsoft hacer una inversión buenísima para todo el tema de OpenAI. Yo creo que él no hizo una inversión. Como yo lo veo, él aseguró algo que él no quería comprar al 100% para que no hubiese tema con el monopolio. Y entonces lo que hago es una inversión tan importante que me permita a mí tomar decisiones. Le estoy diciendo, o sea, el mejor CEO que ha existido en Microsoft es Satya Nadel. Sí, estoy muy de acuerdo. Sin lugar a dudas. Es otra, completamente otra. Entonces, este señor hace lo que hace, prácticamente contrata a San Altman, y se arma un lío ahí dentro de OpenAI, porque la jovencita que reemplaza a San Altman, que estaba de los fundadores, nunca había sido la cara visible de absolutamente nada. Nunca. Entonces, ella no tenía power dentro de la empresa, ni para liderar absolutamente nada. Entonces, de repente se ve con una crisis de identidad, una situación interna, porque entonces se filtra la famosa carta de los empleados que había hecho que votaran a San Altman, porque ahí había de todo dentro de esa carta, absolutamente de todo, incluyendo acosos a los empleados que no estaban de acuerdo con él. Y entonces, de repente, empiezan a desaparecer esos empleados. Señores, esto da para un libro, para un libro. Pero el hecho de pasar él, una pregunta a Isaac, y a los muchachos, una pregunta que quiero, que siempre queda la duda, cuando pasan estos ejecutivos con estas grandes ideas y todo esto, ¿no es una posición dominante de Microsoft que va a tener ahora con prácticamente llevarse a este ejecutivo con todas estas ideas? No, pero es que él no se lo lleva. Es que no ha terminado la novela. Es que no ha terminado la novela. Estamos en mitad de la serie. Exacto, ahora que estamos con el capítulo 30. Dios mío. A los cuatro días, se anuncia que se disolvió el board completo. Exacto. El que lo canceló. Ay, Dios mío. La mesa directiva que lo cancela, se renunció completo. Renunciaron todos, se fueron de la empresa, y al otro día llega San Alba otra vez. Exacto, de nuevo. Entonces, es ahí donde empieza la Federal Trade Commission, que la semana pasada arrancó una investigación por monopolio. Ahí, ahí. Digo, esto no huele bien. Yo no me lo soñé. Esto no huele bien por parte. No es posible que de la noche a la mañana, este tipo, esta empresa que tiene el 49% de las acciones, decida contratar a la cabeza que, entre comillas, votan por una cantidad de situaciones, acoso a los empleados y una cantidad de situaciones relacionadas con eso. Y, de repente, el tipo está otra vez ahí, pero sin las restricciones que tenía anterior. Exacto. Incluso... Sí, porque él pidió por su boca antes de volver, obviamente. Incluso, en la presentación de ChagPT4, hay un meme que anda que San Alba le pregunta como, ¿qué te ha parecido nuestra unión? Sí. Y el presidente de Microsoft le dice, ustedes son muy buenos muchachos. O sea, él no hablaba, lo que se rumora, es que él no hablaba ni siquiera de la empresa como... No, no, no. Que él hablaba a ellos en ese momento. Él le hablaba como un departamento que yo tengo... Exacto. Que es el que se encarga de la inteligencia artificial. Y es lo que ha hecho. Dentro de esa misma... Ya que estamos hablando de Microsoft, para mí, uno de los mejores implementadores de inteligencia artificial. O sea, Copilot. Ustedes lo probaron ya. Sí. En GitHub lo he probado. Si ustedes no han probado Copilot, señores, anótense en la beta, pégensela a Windows 11, al navegador, a Edge, para que ustedes vean cómo... A Office, por ejemplo. En 365. Office 365. Tienes que pagar un poquito más que la suscripción normal. Pero... Se lo fluye. No, no, no. Te estoy diciendo algo. Que tú le das a beber todos los documentos que tú tienes. Y de repente tú le puedes decir, créame un documento nuevo, una presentación nueva, en base a esta, esta, esta y esta. Ah, sí. Y él la va a hacer. Pero todavía peor. Tú te vas a la presentación, la tienes una hoja en blanco, y tú le dices en una esquinita, insértame una fotografía que refleje tal cosa, tal cosa, tal cosa. Agrégamele un texto de fulano de tal, de la presentación tal. Señor, y lo va a hacer así. Esa implementación, yo creo que no existe en ningún otro escenario. No. No lo hayamos visto. Y la verdad que Microsoft era una de las herramientas que tiene más, el ecosistema más, o sea, más... robusto. Robusto y mejor orquestado de todas las... En la filmática, sí, no tienen competencia. Es así. Bueno, claro, entra Bard de Google. Yo digo en 365, nivel de documento. No, 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 no. O sea, es demasiado, demasiado superior. Señores, vamos a una pausa, al retorno seguimos con esta interesante conversación en esta mesa tecnológica. Gracias. 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 Gracias.